Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. Tres estudiantes de diferentes instituciones participarán en las olimpiadas de matemáticas que se realizarán a escala nacional. Vargas será representado por los medallistas de oro, Samuel Ochoa y Josep Hernández por parte del Liceo Andrés Bello y Scarlett Ocullo por parte del Liceo Mariscal Sucre. Estas olimpiadas se realizarán el día 15 de junio y serán realizadas en la Universidad Central de Venezuela. Hola mis amigos, soy Santiago Gutiérrez y desde aquí les invito a estar en sintonía de este hermosísimo y espectacular canal Swing TV. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés.